Pa' que lo bailen, pa'lante, allá en Aurora, en Chicago, Illinois, sonido Cali, Francisco Manny, siempre pa'lante, siempre Cali sabor. Zum, 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 cantaremos porque hay a paz, pero el odio debe cesar. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Trabajemos por la unidad, ayudando a la humanidad Trabajemos por la unidad, ayudando a la humanidad Zum, 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 zum Zum, 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 zum Pa'lante 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 Oye mi hermano, vamos pa'lante 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 Pa'lante